Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo video. El día de hoy vamos a elaborar carne de cuy marinada. Mi nombre es Carlos Tepe, empecemos. Primero tenemos que seleccionar al cuy. En este caso se debe observar que este presente características idóneas para el proceso del sacrificio. Entonces primero se realiza la recepción del cuy, en donde se realiza el pesaje y se observa sus características. El sacrificio se lo realizó por descabello. Quiere decir que apretamos la cabeza del cuy contra el pecho, con relativa fuerza para el rompimiento del cuello del cuy. En el momento del descabello, el cuy desangró. Como siguiente paso tenemos el escaldado y pelado. Entonces al cuy se sumergió en agua caliente a una temperatura de ebullición de la sierra, ya que se dejó hervir el agua. Y procedimos a sacar toda la lana del animal. Se procedió a realizar el lavado. Entonces aquí con la ayuda de un cuchillo procedimos a sacar todos los restos de lana que se encuentran incrustados en el animal. La operación del eviscerado se realizó con la ayuda de un cuchillo. Entonces se realizó un corte transversal sobre el abdomen del animal, aplicando una pequeña presión sobre la parte inferior para que ligeramente corta la piel. Con la ayuda de la mano, estiramos la piel delicadamente para dejar salir todas sus bíceps. Finalmente procedemos a lavar correctamente para sacar el resto de sangre, para evitar que se proliferen microorganismos en el producto. Posteriormente se cortaron las extremidades del cuy, realizando cortes transversales a lo largo del abdomen del animal. Los ingredientes que vamos a utilizar para realizar la salmuera son... Entonces se va a necesitar sal, paprika, orégano, una naranja, comino y pimienta. Preparación de la salmuera Se seleccionó un recipiente donde se va a realizar la salmuera. Entonces para eso se exprimió una naranja. Además de eso se agregó una cuchara pequeña de sal, una cuchara pequeña de comino, una cuchara de paprika y una cuchara pequeña de pimienta. También se agregó dos cucharas de orégano. Luego se procedió a mezclar correctamente todos los ingredientes con la finalidad de obtener una salmuera totalmente concentrada. ¿Por qué se realizó esto? Entonces se realizó estas mediciones ya que no se disponía de una balanza en casa. Entonces se hicieron por cucharas pequeñas. Procedemos a realizar el marinado. Entonces se sumergió los cuartos del cuy en la salmuera durante 24 horas. Este proceso de marinado se llama proceso de marinado de inmersión. Pero también se aplicó el marinado manual. Para que la carne de cuy adquiera el sabor y aroma característico de la salmuera que se preparó. Entonces como no disponemos de los equipos para realizar los otros métodos utilizaron estos dos métodos rústicos. Para realizar el empacado se utilizó un recipiente y los trozos se depositaron sobre la bandeja. Y posteriormente se procedió a sellar con plástico strip film. Y finalmente se procedió a colocar la etiqueta. Una vez realizado el empacado y etiquetado del producto final. En este caso del cuy marinado se procede a controlar una cadena de frío. El producto se colocó dentro del refrigerador a una temperatura de 2 grados centígrados. Las principales características que aporta el marinado a las carnes son la suavidad. Se debe a la textura que presenta el tejido muscular. Entonces al momento de aplicar el marinado ayuda a que la carne se suavice. Las proteínas aumentan la capacidad de retención de agua. Las cuales aumentará la jugosidad de la carne. En cambio el sabor se ve mejorado por las especies que confieren olores y sabores particulares. La textura inicial de la carne de cuy antes del marinado era semidura. Entonces se aplicó las almueras durante 24 horas. Esta le dio características más suaves. En el caso del olor y el sabor se mejoró considerablemente. Entonces para ello se realizó una evaluación sensorial dentro del entorno familiar. Y el producto se obtuvo una calificación muy satisfactoria. Mientras se realizan las operaciones del sacrificio. Es importante controlar que el área y los equipos estén correctamente limpios para evitar que se contamine la carne de cuy antes de ser empacada. Para la preparación de la salmuera solo se utilizó condimentos y especies que se disponían en casa. Como la sal que sirve para la conservación. Se añadió también una naranja que presenta altos niveles de ácidos cítricos. El comino, la paprika y el orégano otorgan un aroma y sabor exquisito al producto. El marinado que se utilizó es antiguo ya que se utilizó el método por inmersión y por masaje manual. Debido a que no se dispone de una jeringuilla para realizar el método de inyección. El empacado se realizó en un recipiente y con plástico string fill. Pero lo idóneo sería una vez realizado el marinado empacarlo al vacío para realizar pruebas físico-químicas más adelante. Entonces solo se determinó las características sensoriales. En el refrigerador se dejó durante 24 horas una vez ya hecho el marinado. Entonces para realizar las pruebas sensoriales se tuvo que coser al cuy. Una vez cocido se evaluaron características sensoriales como el sabor, el aroma y la textura, olor y preferencia. Entonces se determinó que realizar el marinado ayuda a la conservación de la carne y mejora sus características sensoriales. Estimando vitesse Estimandoiter Dependental